Hola guapuras y bienvenidos a otro video más. Este video se va a tratar de... Lo que siempre se han preguntado. Bueno, donde trabajas todavía no es ese, pero... Les estoy preparando el video de donde trabajo. No me sé si se desesperen. Este... El video de hoy se va a tratar de que... ¿Por qué te desapareces de YouTube? Me desaparece... Sí, del pinche YouTube. Porque alguien quería ser famoso y dijo, pues yo quiero ser como Daniel y me robó la pinche identidad. Ya nos vas a contar por qué nos... Pues no sé, pues eso me estás diciendo que diga. Yo no te dije que dijeras eso. Ella me controla, ella me dice... A ver... Esto lo íbamos a platicar en Vox, ya lo arruinaste. Checa el guión a ver si es lo que tenía que haber dicho. La verga los guiones. ¿Vos a hablar de eso entonces? No. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre te desapareces de YouTube? ¿Por qué siempre grabas muchos videos, después paras? La razón que me desaparezco de YouTube son por cosas personales. No les puedo decir todavía porque Ashley me ha de que robar mis ideas para ponerlas en su pinche blog, me voy a agarrar más tráfico. ¿Daniel? ¿Qué? Me dice... No digas eso porque lo puedes decir. No es cierto. No seas mentioso, Daniel. Ay, Daniel. Cuéntales entonces lo que pasó y ya. No. Cuéntales. Sí, alguien está usando mi nombre. Pero dile cómo te diste cuenta. Cuéntales detalles y todo. Bueno, esta semana me desaparecí yo de YouTube. Ashley se estuvo subiendo un video o dos. Yo también me desaparecí y no he podido ir. Yo me desaparecí porque, aparte de que estaba trabajando, que ustedes todavía no comparten los pinches videos. Suficiente. Suficiente como para yo irme a comprar tacos. Y... Para trabajar. Y para trabajar. Aunque, este... Anduvimos buscando un apartamento porque Ashley me está chingando que se quería mover. Que ella tiene miedo, que ella no puede vivir aquí. Aparte de que si nos están asustando mucho, eso no tuvo nada que ver. Que quiero un penthouse en downtown con vista al sol porque no tenemos más. No, es porque quiero un closet chido ya. Quiero un closet chido. Cuando nos pusimos a buscar un apartamento. Y de seis pinches apartamentos que anduvimos viendo todos los días. Íbamos a hacer vlog ese día. Nada más de que la cámara estaba... Esa es la primera señal de que no iba a ir. No iba a terminar bien las cosas. Bueno, después de haber desperdiciado estos días buscando apartamento. Está pinche contento llenando la aplicación y que... Y la muchacha de ahí que... Coqueteando con Daniel. ¿Está coqueteando? No, no estoy haciendo la emoción. Y después de haber llenado la aplicación, pues yo quedaba bien pinche confiado. Todo estaba bien. No, todo estaba bien. Ya estábamos que nos íbamos a mover al día 20. ¿El 20? El 20 de noviembre. Y todavía me siguen hablando de que cómo va todo. Que la aplicación tenía un... Lo estaban deteniendo en el crédito. Que porque algo estaba pasando. Estuve hablando a las pinches buros de crédito que aquí existen en Estados Unidos. Que valen verga porque marcas. Y te habla un pinche indio de la India. Que muy a huevo le hablo inglés inglés. Y yo pinche enojado hablando peor inglés. Que de hecho le dije a Ashley que... Es porque no hablas mal el inglés, Daniel. Pero cuando me enojas... Pero cuando me enojas... No se entiende nada. Es que le dije a Ashley que estaba hablando igual que ellos para entendernos. Pero valió verga. Y me tocaron como tres güeyes pero los colgué. Porque me desesperó. Ya después de que te diste cuenta que todos eran lo mismo. Fíjense ustedes, después de que estuve pinche batallando por todos tres días. Tratando de hablar con estos güeyes. ¿Qué te ocurrió? Me di cuenta que puedes hablar también en español. La traducción para... ¿Me podía repetir la pregunta, por favor? Después de que ya me di cuenta que hablaba español. Ya me dijeron, ¿sabes qué? Alguien en pinche Nuevo México está usando tu nombre. Rentó un apartamento, quedó debiendo $3,000 dólares. Más. Y más. Y tuvimos que arreglar todo eso. Y tiene tarjetas de crédito abajo de tu nombre y todo. Sí. Me han estado usando mi nombre. Y nosotros buscando el apartamento. Por eso fue la razón que me desaparecí. No me desaparecí porque estaba seguida en Instagram. O sea, para los que no me siguen en Instagram. Aquí está mi Instagram. Los que me quieran seguir viendo cuando no estoy en YouTube. Aquí me pueden estar siguiendo. Ahí estás casi todos los días. Ahí subo historias y todo ese pinche pedo. Que lo que va pasando el día. A veces las subo al YouTube también. Ashley de repente sube sus historias a YouTube. Ajá. Pero eso es lo que ha estado pasando. Eso es lo que ha estado pasando estos días. Pero no se nos desespere porque Ashley va a estar subiendo Vlogmas. Que son videos diarios todo el día. Espero, espero. Hasta que no nos vas a esperar a ni madre. Se va a hacer. No, no, no. Sí lo voy a hacer. Espero que tú estés de buen humor. Nada, pues si no soy de buen humor, pues a la verdad. Pues a la verdad. Va a salir en los videos. Y si en unos videos no salgo es porque voy a andar trabajando. Hasta que ya pinche compartan los videos. Entonces aquí voy a estar todos los días. Sí. ¿Y en este canal qué? ¿No vas a subir todos los días? ¿O vamos a estar subiendo de vez en cuando? ¿Quieren que yo haga Vlogmas también? Ay, Daniel, no te comprometas. Me choca que siempre digas que vas a hacer algo y no lo haces. ¿No les pregunto por qué van a decir que sí, va? Sí, obviamente. Yo también. Entonces sí, no les voy a preguntar. Y entonces este video nomás es un update de lo que está pasando. Básicamente. Y quiero decirle al güey que robó mi identidad. Que vaya chinga a su puta madre. Va a chingar a tu madre. Hasta aquí llegó este video. No se olvide de comentar. Suscribirse. Darle like. Compartirlo por todo el mundo. Y hasta el otro pinche video.